Hemos recibido una carta que nos vamos a leer para el Padre de la Nación. Al identificar, el Papa mandó la bendición. Esa parte, yo tengo un gesto que no es común. Es una carta personal, que creo que le va a dar la obra del Padre de la Nación. Querido Padre, le hago llegar con gran salud. Sé que usted, en el próximo 10, celebra 50 años como Padre con venta de vida. Le pongo esta línea a recibirle con toda sencillez. Gracias, muchas gracias. El Señor le retribuya tanto bien centrado y lo lleve de consuelo. Este día me uniré a su oración y a la celebración de la Eucaristía. Quedo a su disposición. Y por favor, le pido que rece por mí. Que Jesús lo refiere y a la Virgen Santa lo cuide fraternalmente transito. Bueno, es un objeto, no común. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!